Con la mente puesta en los tres torneos que disputará este segundo semestre, Club Deportes Iquique sigue con su trabajo de intertemporada. Luego de prepararse en Santiago, los celestes tuvieron su primer amistoso en el Tierra de Campeones, donde empataron a tres tantos ante Club Deportes Antofagasta. La Copa Sudamericana creo que es una posibilidad de poder estar en una instancia decisiva, de no solamente ir a participar, sino que competir, y eso lo he dicho desde que clasificamos. Con poco más de 700 espectadores, los celestes abrieron la cuenta a los 13 minutos, con gol de Álvaro Ramos. Dos minutos más tarde, Diego Ruiz puso el marcador 1-1 para Antofagasta. Una de las buenas llegadas de Deportes Iquique generó un tiro libre a los 41 minutos, el que fue ejecutado por Rodrigo Rengo Díaz para desequilibrar el marcador. Tras el descanso, ingresó Jaime Grondona, quien con un cabezazo a los 7 minutos puso el 3-1 para el CDI. Tras cartón, los Pumas develaron serias fallas defensivas celestes, las que derivaron a los 14 y a los 18 minutos del complemento en goles de Richard Olivares para sentenciar el 3-3 definitivo. Para eso son estos partidos, para lograr o tratar de que esos errores no se cometan en el campeonato, y son puntos a mejorar. En Santiago tuvimos dos partidos que fueron importantes, y bueno, ahora podemos jugar acá de local, creo que estuvimos bien. En lo personal me sentí cómodo y bueno, todo el trabajo que hicimos en la intertemporada nos sirvió mucho para enfrentar este partido. En tanto, Ramos además aseguró que su supuesto traspaso a la Universidad Católica quedó congelado y que el rumor no logró desconcentrarlo. Yo estoy mentalizado en jugar por Iquique y espero hacer las cosas bien acá. Sobre la llegada de refuerzos para la segunda parte del año, Vergara expresó que espera cubrir los puestos dejados por Puch y Sangüesa, más el cupo de Rebolledo, quien no podría jugar el resto del año por su rotura de ligamento en la rodilla izquierda. Sabemos los nombres que tenemos que buscar, hemos ya conversado, hay algunos acercamientos, no es fácil porque en junio, a mitad de año, es complicado contratar jugadores, porque algunos ya todavía están en pleno campeonato, tienen contratos vigentes, hay países afuera donde también se paga mucho más que acá, entonces también uno tiene que amoldar, pero estamos en conversaciones y esta semana tenemos conversaciones claves para poder contratar y reforzarnos. Este sábado 30, Deportes Iquique tendrá su segundo apronte cuando enfrente a Cobreloa a las 16 horas en el Tierra de Campeones. En cuanto a un supuesto duelo ante San Marco de Arica a mitad de semana en la vecina ciudad, Vergara fue tajante en señalar que prefiere no viajar más y prepararse en casa. Gracias. 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 Gracias.